Música Hey que onda gente de youtube Pues estamos en un nuevo video para el canal Y esta vez Los encuentro en un video que la verdad es que no creí que fuera a grabar ya De hecho yo ya no creí que fuera a subir videos Pero bueno una vez más estoy aquí con ustedes Espero que les vaya a gustar el video Y pues antes de iniciar el video quiero decirles que Tengo 7000 gracias a ustedes No se si lo hice bien Pero llegamos a los 7000 suscriptores No puedo creer que haya llegado yo esta cifra La verdad es que es algo muy especial No creí que lo fuera a llegar a ser alguna vez Yo de hecho ya creí que iba a abandonar el canal De hecho pensé que ya iban a dejar de suscribirse y todo Pero están aquí A pesar de todo este tiempo han estado aquí Nunca me han dejado solo Y muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes Por siempre ver mis videos Aunque los salen subiendo a las 12 de la noche Siempre están ahí Pues muchísimas gracias a todos ustedes Porque sin ninguno de ustedes Nada de esto que ven aquí sería posible Así es que bueno pues en agradecimiento Voy a subir un video Y voy a intentar subir videos más posible de custom De hecho Ya no hijo No te creo Yo tengo por ahí unas custom basadas en Hello Infinite Que quiero subir próximamente al canal Pero ahorita he tenido muchísimas cosas Por delante Y por eso no he subido nada al canal Algunas de ellas son cosas de la escuela Algunas otras de ellas son proyectos personales Que he empezado a iniciar Y por eso se me ha costado mucho Me ha costado muchísimo trabajo Poder subir algo al canal Por eso ya tiene como dos meses Que no subo nada Aparte de que no llega nada a mi ciudad Lo único que hay por ahí son sets de huartos Y pues honestamente No lo quisiera comprar Porque pues ya tengo varios huartos Aquí ya no me caben Entonces si estaba esperando Como que a lo mejor sobres de Heroes O sobrecitos de los individuales Pero no han llegado ninguno Entonces Pues bueno Lo último que conseguí fue El Imperius Que está por ahí atrás Y bueno pues el video de hoy Es simplemente mostrarles la colección He añadido un poco más de luces Un poquito de figuras nuevas Y pues quería que la vieran Y si les gusta el video Estoy pensando subir un tutorial De cómo hacer todo esto con las luces Para sus colecciones Así es que Si quieren que lo suba al canal Pues pónganmelo ahí abajito En los comentarios Y no se olviden de darle like a este video Así es que bueno Vamos con la review de mi colección He dado un poquito las luces Para que se puedan apreciar Pues la colección encendida como tal Bueno pues vamos a empezar Por aquí atrás No he hecho ninguna actualización En toda la parte de aquí atrás Creo que todo lo que tengo Pues ya lo han visto en el canal por ahí Pero bueno Quiero que vean Porque estas ODST Siempre me las chulean Y la verdad es que creo que Se ven increíble Me encanta sobre todo Esta de aquí de la izquierda Cómo se ve el ODST allá adentro Con su lucecita roja de emergencia Me encanta ese detalle Que tiene Bueno este de aquí Pues es el Spartan Aquiles Bueno mi variante De Spartan Aquiles Con su escopeta de Kelly Aquí tenemos a Escarum Tomando al Master Chief Es una referencia de Halo 3 De trailer de Belief Acá está La única y última figura Que he conseguido Que es el Hyperius Dándole un golpe a este Spartan Aviator De acá Ahí tenemos otro Brute No se alcanza a apreciar muy bien Porque mi cámara En la noche Capta muy intenso Las luces Bueno aquí está el Brute Warrior Que hice hace poco Si quieren ver cómo está Ahí hay un link en el canal Se los voy a dejar por ahí Abajito en la descripción Para que ustedes aprendan a hacerlo Está explicado paso a paso Incluyendo el aumento de altura Acá está un Elite Warlock Que es el único Que he podido conseguir De esta serie Y la verdad es que está impresionante Me encanta un montón Acá atrás tenemos Una Mantis Con otro Spartan Hayabusa Con una pequeña espada Esa espada que está agarrando También está ahí en el canal Voy a intentar dejárselos El video Para que puedan hacer Estas espadas Del Inquisidor De Halo 5 Aquí está asesinando A sangre fría A un Spartan Haciendo lo que mejor sabe hacer Y espero que sí Nos dé pelea en Halo Infinite Tenemos un Hunter Disparando A este huerto de acá Donde nos encontramos Con unos Marines Un Spartan Acá tenemos otros Changos Otros macacos por ahí También dispuestos a disparar Tenemos otro Warlock Este es el Warlock Ártico de De los primeros que salieron Nada más que le tuneé la torreta Para poder hacer lo que ahorita van a ver Y pues miren Esta es de las nuevas luces Que la verdad es que me encanta Adoro esta parte de mi maqueta Creo que es mi parte favorita Únicamente por el efecto Que da este Warlock De que sí está iluminando Y podemos apreciar acá Esta cosa De los desterrados Que no me acuerdo Cómo rayos se llama Que tiene su propia luz interior La verdad es que queda Bastante genial en la noche Tiene un efecto Que la verdad es impresionante Y bueno Siguiendo con nuestra parte Del recorrido que tenemos Al Master Chief Afentándose contra unos pozoles Bien armados Y tenemos acá Un pozole que trae Dos pistolas de plasma Allá al fondo Tenemos otra cosa Que a veces se pierde poquito Cuando muestro mi colección Que es esa pequeña cápsula de escape Que tiene un poquito verde Ese sí se alcanza a ver Muy feo La verdad está muy tosco Y después voy a ver La manera de ocultarlo Un poquito más Pero me gusta el color verde Que deja Porque sí se ve así Como que algo salió De ahí peligroso Tenemos acá unos Hunters Tenemos acá Un Spartan de sobre De... Ay no me acuerdo Como se llama Es de Halo Infinite Pero la verdad Olvide el nombre De la armadura Y bueno Acá tenemos La pared De los desterrados Que también tiene un efecto De luz en color rojo Y la verdad es que En la noche se ve impresionante Porque brilla Como si emitiera luz propia Y bueno Acá tenemos Los pozoles Customizados Chochados Y tenemos acá A la gallina esta Con escudo Un drone Un drone Peligroso Con su poderosísimo Cañón más grande que él Y bueno Tenemos acá Empezando nada más y nada menos Un guardia de honor Tenemos a esta A este jaca Tenemos acá El inquisidor de Halo 5 El inquisidor de Halo 3 Y pues Los otros Halos Donde ha salido El media mandíbula Y bueno Acá tenemos Pues más brutes Más elites De vieja Elites Más elites De vieja articulación De hecho son mis vestigios Este es de los duns Chiquititos Que estaban Pues como a escala Por así decirlo Porque los nuevos grunts Pues si están como que Muy grandotes Pero estos si me gustaban La escala que tenían Porque la verdad es que En el juego si los ves Como una cosita enana Y pues aquí si te lo representan Así Pero bueno Acá tenemos Un brutes Chopper No me acuerdo como se llamaban Estos carros de Halo 3 De los grutes Y acá tenemos El último efecto de luz Que es esta ghost de aquí Que pues tiene El efecto como si Estuviera emitiendo Su propia luz Y pues tenemos acá Un elite De los que tenía Con su duplicado De armadura en resina Que acá tenemos Lo poco que tengo De los flutes Y pues esta cosa También brilla Pero casi no se ve La celda de energía Que está ahí El ingeniero Y pues básicamente Esto sería todo De mi colección No sé que les haya parecido Como les digo Si quieren que les enseñe A hacer todos estos efectitos De luz Que la verdad es que Dejan muchísimo 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 a la vista Es algo muy padre De hecho Acá me hacen falta Focos Porque no les he podido Poner Este cableado Pero La verdad es que Pues ustedes comparen La verdad es que Si se ve Muy genial Se ve muy padre La colección Y si es que bueno Si quieren aprender Cómo hacer esto No olviden comentarme Aquí abajito En los comentarios Suscribirse Si no lo han hecho Denle like Gracias por la espera Y bueno Esto ha sido Eso es mi parte Y hasta la siguiente Gracias por ver el video